He tratado no pensar Pero me olvide olvidar Te pido Que no vuelvas a llamar Y que salgas de este corazón Y recuerda que te amé Cuando merecías mi despreción Me dijiste volveré Y te fuiste sin explicación Pido disculpas Y a veces perdí la calma Pero no es fácil cargar Con esta traición Quiero Dormir profundo Sanarte el álbum Este dolor Te pido que no vuelvas Y que salgas de este herido corazón Cielo Que me ha negado Todo el cariño Que yo le pido Te pido que no vuelvas Y que salgas de este herido corazón Pero sé que volverá Porque nunca encontrará Lo mismo Porque lo que yo le di Era puro y nunca le mentí Lo que es mío, mío Es lo que nunca fue Y siga contigo ¿Cuánto tiempo pasará Para que me vuelva el corazón? Pido disculpas Y a veces perdí la calma Pero no es fácil cargar Pero no es fácil cargar Con esta traición Quiero Dormir profundo Dormir profundo Sanarte el álbum Este dolor Que no vuelvas Y que salgas de este herido corazón Cielo Que me ha negado Todo el cariño Que yo le pido Que no vuelvas Y que salgas de este herido corazón Pido disculpas Y a veces perdí la calma Pero no es fácil cargar Con esta traición Quiero Quiero Dormir profundo Sanarte el álbum Este dolor Que no vuelvas Y que salgas de este herido corazón Cielo Que me ha negado Todo el cariño Que yo le pido Que no vuelvas Y que salgas de este herido corazón El cariño Que yo le di Se quedó dormido Se quedó dormido Que yo le di Se quedó dormido Que no vuelvas Que no vuelvas Que no vuelvas Gracias por ver el video.